A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Despacito hijos, despacito, cuidado con la novia niños Cuidado Ey, cuidado Venga, vámonos de ese Despacio con los chiquitines, despacio Se vale tirar al novio niños, al novio, al novio A los machos y si lo van a tirar Acérquenle a la silla, acérquenle a la silla No, no le quiten la silla, no le quiten, a ver, déjalo que se sube la silla Déjalo que se sube la silla Sale niños, sale Bailen, bailen, bailen Ñ Gracias por ver el video. Si eso hacen los niños, imagínense, los adultos. ¡Domache! ¡Súbalo, súbalo, súbalo! ¡Súbalo, 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 súbalo! Todas las niñas de Amígona de la Mar Venga, vámonos Les recordamos a las niñas que se vale tirar al novio Ante todo son unas damas, ¿cómo creen? A ver, todas las niñas Si se vale, niñas, si se vale tirar al novio Tiren al novio, tiren al novio Duro contra el novio, niñas Se vale tirar al novio Soy el morro Duro contra el novio, duro contra el novio Denle un empujoncito a los guaruras del novio aunque sean niñas Eso Cuidado, 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 cuidado Ya no la levanten, la besó el diablo No, sí, levántalo, levántalo Orale, sale pues hasta ahí, hasta ahí, claro que sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.